Música Lo peor que pasé fue que me encerraban en los baños y me apagaban las luces. Y me decían que yo lo valía, como persona. ¿Y llegaste en algún momento a creerte eso? Me lo creí desde el primer momento. Yo me creí que yo era fea, me daban que era fea. Me decían que yo no era inteligente. Yo me acuerdo que yo no podía terminar los trabajos y me ponían una silla a mirar a la pared. Yo no tuve esa voz que me guiara y me dijera, te queremos, vales para esto. Yo no la tuve. Yo no la tuve porque Dios a mí me estaba preparando para que yo lo fuera. Porque a veces yo le digo a mi papá, papi, yo quiero como seguir alcanzando más cosas. Pero mi inteligencia no me deja. Música A su padre le dijeron que mejor terminara con la vida de su hija. También las expectativas y la esperanza eran por decirlo nulas y estoy hablando de una manera positiva. Su padre que había creído total y absolutamente en el hombre veía como en un momento de su vida perdía todo el control de lo que estaba sucediendo y Dios le mostraba que tenía un propósito y un plan. Elizabeth Sánchez es la invitada que tenemos para esta edición y nos va a contar no solamente la historia tan milagrosa de su vida y su desarrollo, sino como de ahora hoy cosecha éxitos tanto en lo secular como en muchos lugares más. Y además de eso, como ella está alcanzando lugares en lo secular que tal vez otras personas no lo están viendo. Yo quiero agradecerte Elizabeth por estar con nosotros acá. Qué placer conocerte y qué placer conocer tu historia. ¿Qué se siente saber que Dios tiene algo tan grande como uno? Bienvenida. Yo primero quiero agradecerte por esa entrada tan magistral que has hecho. ¿Cómo entendiste la esencia de la historia? Por eso estás aquí, porque me impactó realmente conocer tu historia. Naciste y los médicos dijeron, no tiene sentido que vivas. Lo mejor es que mueras. Pero tu familia dijo, no, no va a ser así. Vamos a creer, vamos a hacerlo y va a ser posible. ¿Qué piensas de ese momento de tanta fe de tu familia? Bueno, es que mi familia antes de tenerme no tenía un fe. Eso fue lo duro. ¿La fe vino con vos? La fe, exacto. Ellos tuvieron que construir su fe bajo, viéndome a mí tan mal. Yo digo que a veces Dios, bueno a veces no, Dios siempre te está dando tantas oportunidades para que tú te acerques a Él. Y nosotros por siempre querer hacer nuestra forma y nuestra manera de pensar, no lo dejamos a Él actual, porque somos tan tercos. Y eso mismo fue lo que ocurrió con mis padres. Ellos querían seguir construyendo su vida profesional sin Dios. Y Dios los tuvo que tocar con mi nacimiento para que ellos pudieran ver y tener un poco más de compasión por aquellos que a veces ellos no notaban que tenían alguna diferencia. Para mis padres, ver cuando yo pasé el acoso cambió también su vida por completo. Porque ellos nunca pensaron que yo con todas mis cualidades artísticas, digo, iba a pasar tanto acoso por no tener otras cualidades muy malas. ¿Qué fue lo peor que pasaste en ese momento? Lo peor que pasé fue que me encerraban en los baños y me pagaban las luces. Y me decían que yo no valía como persona. ¿Y llegaste en algún momento a creerte eso? Me lo creí desde el primer momento, yo me creí que yo era fea, porque me amaban que fea, me decían que yo no era inteligente. Yo me acuerdo que yo no podía terminar los trabajos y me ponía en una silla a mirar a la pared. Y una vez que yo miré en una persiana y yo le dije al Señor, después de tanto de orar, yo le dije al Señor, Dios mío, ¿por qué esto es que yo que pase por todo esto? Ya si yo sé que yo tengo algo mal en mí, porque todavía en ese entonces, todavía en ese entonces nosotros no sabíamos, digo nosotros en familia, mis padres ni yo sabíamos que yo tenía una discapacidad. Nosotros nos vinimos a enterar de mi discapacidad cuando yo empecé a hablar con los psicólogos y los psicólogos me empezaron a chequear. Pero yo sentía que algo en mí no estaba funcionando, no como persona, como estudiante. Pero en mi intento que más me dolió fue el no ser aceptada como ser humano. Por eso ahora yo soy esa vocera, porque yo no tuve esa voz, digo de parte, después de mis padres, yo no tuve esa voz que me guiara y me dijera, te queremos, vales para esto, yo no la tuve, yo no la tuve porque Dios a mí me estaba preparando para que yo lo fuera. Pero en ese momento yo no lo entendía. Pero ahora sí lo entiendo porque ha sido mi llamado y ha sido el por qué nace una esperanza, nace una esperanza, como se llama mi trabajo, mi último trabajo, ha surgido, porque no es nada más la vida de una artista, es la vida de una artista, ser humano, que ha tenido que vivir siempre con el estigma del no, ha tenido que vivir con su discapacidad y ha tenido que vivir aferrada a veces a cosas que la gente no lo hace por malo, pero que duelen. Y que lastiman. Y tú tienes a veces como que respirar hondo, olvidarlo y seguir hacia adelante. Gracias a Dios, ya en este tiempo, ya esas cosas no me duelen porque ya los he sabido analizar y canalizar mejor, porque yo sé que primero Dios me amó y yo sé que muchas personas también van a venir a mí y van a decir gracias por tu historia. El primer milagro que Dios obra no solo fue todo lo que te levantó de la enfermedad, sino la conversión de tu papá. Tu papá era un hombre que no creía en absolutamente nada, un ateo emperdido y que vio y ve hoy un milagro como vos. Me decía ahora tu papá fuera de cámaras que Dios no ama a nadie como él. Y cuando me contó la historia yo le dije, estoy llegando a un punto donde yo creo que tienes la razón en eso. ¿Cómo sientes eso? Porque tu llegada a la tierra no solamente vino a cambiar muchas cosas, cambió la vida de tu familia. Yo me siento muy feliz porque por las dos partes de mi familia, por padre y madre de abuelos, tíos, que en realidad la mayoría viven en mi país, aquí yo nada más tengo una tía, hermana de mi mamá, me dicen es que el mayor milagro que Dios ha traído por parte de las dos familias eres tú, Elizabeth. Así es. Hacemos una pausa para decirte que si crees que tu vida es parecida o peor que estas historias, puede cambiar hoy mismo. Te contamos cómo en el enlace de la descripción o puedes escanear este código QR. Puedes seguir disfrutando del video y al final te dejaremos el enlace de nuevo. Mis padres se sienten tan orgullosos, porque a veces yo les digo a mi papá, papi, yo quiero como seguir alcanzando más cosas, pero mi inteligencia no me deja. Y a veces siento que no estoy haciendo nada por la sociedad. Y mi papá me dice, tú sí lo estás haciendo. Así es. Poniendo tu corazón y todas esas canciones que la gente escucha, ya tú lo estás logrando. Porque yo siempre, cuando yo era pequeña, yo pensaba que la inteligencia intelectual era la que te iba a llevar lejos. Y como yo nunca la tuve, esa parte de una inteligencia tan intelectual, tan grande, yo nunca como que la sentí que la tenía. Yo pensaba que yo no iba a lograr nada. Y la música fue para mí como el escape, no nada más para yo sanar mis heridas, pero para yo también ver que no es nada más inteligencia intelectual, lo que tú no necesitas en este mundo. Lo que tú necesitas amor propio para poder dar ese amor a los demás. La inteligencia a veces se puede ir con el pasar de los años, pero el amor siempre, si tú lo deseas, siempre va a estar adentro de ti. Elizabeth, ¿sí comprendes en momentos o a veces dudas de lo majestuoso que Dios está haciendo en tu vida? No, nunca lo he dudado. ¿Sabes que hay algo muy grande que Dios quiere más de lo que has llegado a ti? Verás, todo el mundo me lo dice. ¿Y qué se siente que ahora te lo digan en aquel momento cuando vivías el acoso? Más bien te decían lo contrario. ¿Cómo interpreta las dos cosas, los dos mundos? Bueno, el primer mundo lo interpreto como crecimiento personal, crecimiento espiritual y crecimiento mío como persona. Y este lo interpreto como que ya soy una persona sana, curada y fuera de esas ataduras. Porque Dios me rescató de lo pasado. Yo, en realidad, nunca iba a pensar que me iba a ganar ni un premio por mejor álbum del año. Yo nunca iba a pensar que iba, mi nombre iba a ser tan reconocido por artistas de talla tan grande. Y me iban a tratar con tanto cariño. Yo nunca pensé que muchos programas de televisión no cristiana me deseaban o escuchar mi historia y mi vida, penetrando los cristianos y aún dejándome entrar yo hablando a los cristianos. Eso nunca lo pensé. Pero sí, yo siempre tuve una conversión de que la gente iba a sentir algo muy adentro de su corazón cuando iban a escuchar mi historia. Eso sí, yo lo sentía. Y ya yo no lo queriera que las personas de la iglesia o personas que yo conocía cercanas lo conocieran. Pero Dios quería traspasar mi historia hacia la pantalla del televisor. No porque yo lo quise, sino porque Dios fue quien lo describió. Elizabeth, quisiera que le mandáramos finalmente un mensaje a muchas personas. Pero especialmente quiero que le enviamos el mensaje a dos personas. A gente que está pasando un proceso muy duro de fe como el que pasó a tu papá. Y que en este momento están pasando el proceso duro y no entienden en lo que están. Y quiero también que le hables a niños, adolescentes, personas adultas también, que conocen ahorita el dolor y las heridas del acoso, del bullying, como vos lo recibiste, para que lo puedan enfrentar. Bueno, yo creo que el proceso de la fe uno no lo puede imponer. Yo creo que eso es Dios quien te lo va trayendo y a veces Dios te lo trae en el momento más indicado. Cuando ya estás bien en el piso, en el piso, en el piso que ya no puedes más y tus fuerzas no dan más. Dios te deja darte esos buenos cabezazos, como digo yo, para decir aquí estoy yo. Yo lo que le digo a las personas es que no dejen que llegue ese momento de que te dejes el cabezazo más grande para decir Dios ayúdame. Hazlo ahora. Dile Dios, entra a mi vida y cámbiala por completo porque gracias a ti es que yo he podido lograr todo. Yo invito a cada persona que acepte a Dios en su corazón porque su vida va a cambiar por completo como pudo cambiar la mía. Y lo único que quiero es que sigan resplandeciendo ese amor. Y aquellos padres que tienen, o jóvenes o niños, porque también los padres tienen sus problemas y sus cuestiones. Seguir hacia adelante, seguir enfocado en su llamado y seguir queriendo que Dios siga alumbrando sus vidas aún con el pasar de los tiempos. Que a veces decimos el por qué nos pasó esto, pero el por qué tiene un hecho. Y el hecho es que muchas maravillas del Señor van a venir a tu corazón. Yo creo que lo más lindo es poder tener un corazón puro para seguir transmitiendo ese mensaje. Porque qué lástima yo estar aquí sentada contigo hablando por hablar y no decirlo de corazón. Tú no lo hubieras ni sentido y tu forma de cara no fuera la que estoy viendo yo ahora porque yo sé que tú estás sintiendo que yo lo digo de corazón. Sí que lo más lindo es hacer todo de corazón porque uno nunca sabe las demás almas y las demás puertas que se te pueden abrir. Sos una muestra de la fe de gente que en aquel momento yo creo que cuando nacieron no tenían idea. Cuando naciste a dónde iban a llegar ni dónde están ahí, son tus papás. Y de verdad les admiro mucho como familia y espero en Dios que nos podamos seguir viendo cuando tu carrera siga en aumento como va aumentando todos los días. Muchísimas gracias. Gracias Elizabeth por habernos acompañado y gracias también a ustedes por estar con nosotros. Gracias. Gracias.